La Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo en su cuerpo que al verano te cruzca, amor me lo da. Señora bonita, poder me castigar, y aunque no me quiera, le digo mil veces a Dios, la iglesia, Señor la bonita, su cara es consura, mis brazos no ofrecen en este instante, y a una aventura será mi hija, Dios siempre la sueño, y en la vida no amando a tanto, Dios cerca y en el cuello, Señor, la unidad, su cara es consura, Señor, la unidad, su cara es consura, mis brazos no ofrecen en este instante, y a una aventura. Señora bonita, Señor, yo siempre la sueño, que el querido día, yo amando a tanto, Dios cerca, tiene dueño... ¡Alarvo!